¡Suscríbete! 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 Así me jodí con mano, una paloma y un joven morido Si pasas por ti no te apaveras, que te lo echas y la cubrido Así me jodí con mano, una paloma y un joven morido Si pasas por ti no te apaveras, que te lo echas y la cubrido No te sas mujeres, por eso que no sepan Que se me venda cuando viva, que no sepan y no toca No te sas mujeres, por eso que no sepan Yo seguí cantando viva la canción que no te apaveras Si pasas por ti no te apaveras Y que se escuche ese grito por favor Que no vence a manos con sus manos, 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 manos Que se me vende, que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende Que se me vende, que se me vende, que se me vende ¡Gracias! ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¡A los celos que se nos quema! ¡Ese es el esposo, se es el esposo! ¡Ese es el esposo! ¡Ese es el esposo! ¡A los celos que se nos quema! ¡Y orgullosamente mexicanos! ¡Argullosamente pajaquinos para todos ustedes! ¡Linca! ¡Ese es el esposo mexicano! A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Me desprecias por ser pobre Y eso no hay quien te lo discuta Te fuiste con acá rico y sigues en la misma ruta Se te habrá quitado lo pobre Pero no se te ha quitado lo puta Un fuerte ser Ya te lo dije una vez mi negro Y te lo repito de nuevo Yo soy mucha manteca ¡Pállate pinche pan de huevos! ¡Arriba las chingadas! ¡Arriba las chingadas! ¡Aquí amore está en el estilo, y les dejo esta canción! En la costa tengo una rosa, y en el valle un botón, y esta bonita noche, un pedacito de corazón. ¡Contigo voy a bailar! ¡Contigo voy a cantar! ¡Contigo me limpio el culo cuando acabo de cagar! ¡Vean sobrado! ¡Anoche viendo la luna, pensé en tu falso amor! ¡No soy blanca ni bonita, pero me causaste dolor! ¡Negrote que eres muy carita! ¡Y eres zumbi, marijón! ¡Escuche el aplauso y el grito! ¡Aplauso y el fuerte para mí, señor! ¡Que se escuche ese grito de la gente la vino! ¡Se va a gritar Juan Paco! ¡Que se escuche ese grito de la gente la vino! ¡Que se escuche ese grito de la gente la vino! ¡Se va a gritar Juan Paco!